Desde las 7 de la mañana que abrieron el Panteón Municipal, poco a poco fueron llegando los deudos a visitar a sus madres, a recordar el gran legado que les han dejado quienes les dieron la vida. Algunos con flores se paraban frente a las tumbas por largos ratos, otros contratando a los músicos que acostumbran ponerse a la entrada del Campo Santo y dedicar alguna canción, algunos otros armados con escobas y cubetas a limpiar la última morada de sus madres. Recordando el gran legado que ella nos dejó y en honor a ella no quisimos pasar desapercibidos este día y venimos a limpiar su última morada. Para Rosario Fernández esta fecha es muy significativa, comenta al mismo tiempo que limpia afanosamente la tumba donde descansan los restos mortales de su madre y sus abuelos, de quienes presume fueron fundadores de Playa del Carmen. Añade que al caer la tarde llegarán sus hermanos y brindarán con un trago de la bebida preferida de su madre en su honor. Pues ya mi mamá y mi abuelita pues ya no están en vida. Ahora sí que nos reza nada más venirle agradecer por la vida que nos ha dado y aliviar un poquito su tumba porque si no fuese por ella también no estuviera yo también experimentando esta vida tan hermosa que es la vida humana. Sí y aquí vengo a ver a la abuelita, a mi mamita y a mi abuelito que también son. Ellos son nativos de Playa del Carmen. El gran cuento es Luciano Zipkian y aquí tenemos a la fundadora de Playa del Carmen que casi no la recuerdan ya porque ya gente nueva ha venido aquí al pueblo de Playa del Carmen que ahora es una ciudad. Ella es Isabel Zipkian y mi mamá es Isabel Kian Zipkian por parte de los abuelitos. Pues ellos son gente ya muy antigua aquí en Playa del Carmen y pues yo creo que soy la que tengo un poquito más de tiempo en casa y es la que más viene. Por el tiempo que tengo un poquito ya vengo a ellos a limpiar el constantes de tumba y ya cuando viene la familia pues ya cada quien en su tiempo y en su momento. Tenemos pensado que mis hermanas venían. A ella de hecho les gustaba una bebida. No sé si sea aquí permitido. Queremos venir a brindar con ella y posteriormente estar con papá porque pues él es el que está haciendo ahorita el papel de papá y mamá. Nosotros ya estamos grandes, casados, ya realizados como familia, como personas grandes. Pero no dejamos solos a papá. Ahí estamos. Venimos un rato con mis papás. Entonces yo me adelanto tantito para dejar todo limpio y cuando ellos vengan ya nada más a disfrutarla tantito. Esperemos que si tú ahorita están un poquito llegando poco a poco a las personas. Ojalá que no se olviden de sus mamitas. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivisión, Edgar Olivares. Gracias.